Y el testimonio de esta mujer es una verdadera desesperación. Y no le pasa solo a Andrea, lamentablemente hay cientos de argentinos que transitan lo que es hoy por hoy el drama de una vivienda digna, el drama de alquilar. Sí, cada vez son más los argentinos que tienen problemas para pagar el alquiler mensual. Pero elegimos a Andrea porque es un caso emblemático. Andrea no podía pagar el alquiler y empezó a vender sus cosas. Y vendió absolutamente todo. Ya no le queda nada por vender y tiene miedo que la desalojen. Además su hijo tiene tuberculosis. Estuvimos hablando con ella. Este es su caso. ¿Por qué tenés que estar con un barbijo? Porque mi nene está atravesando una enfermedad y está con la defensa baja. Y bueno, tengo que tener todos los cuidados para que él pueda estar mejor, digamos. Él tiene que tener los ocho alimentos diarios. Él ha bajado 11 kilos y bueno, tiene que tener todo eso para poder tomar su medicación, que es bastante fuerte. Además de él, ¿cuántos chicos tenés? Y acá conmigo tengo dos. O sea, somos cuatro viviendo acá. Uno de 10 años y otro de 12 años. Vengo pagando mi alquiler como puedo. Como puedo, con mis trabajos yo pago el alquiler. A veces me atraso, pero llego a término. Ahora realmente se me complicó bastante por el tema que el nene mío está enfermo. Entonces no... A veces se me complica entre la comida, el alquiler. ¿Tuviste que elegir? O la vida de tu hijo o el techo de tus hijos. Sí. Sí, hay veces que la gente no entiende. No entiende cómo no llegás. Pero también tenés que pensar que le tenés que dar de comer. Entonces cuesta. Cuesta un montón. Desespera porque tenés que estar ahí. Porque te preguntan. Porque a veces no entienden. Porque el más chiquito, por más que tenga 10 años, a veces no entiende. Porque, por ejemplo, tuve que vender el televisor. Y se quedó sin televisor. O a lo mejor quiere tomar agua fría y no tiene su agua fría. Y bueno, todas esas cosas desesperan. ¿Por qué no pueden tomar agua fría? Porque tuve que vender tanto el televisor como la heladera. Las dos cosas para poder pagar el alquiler. ¿Qué te queda por vender? Y ya no me queda más nada. Porque ya no me queda más nada. Por eso trato de trabajar y tejer. Hay veces que son las 2 de la mañana y estoy tejiendo. Para poder cumplir con mis hijos. ¿Se quedan con hambre a veces? Trato de que no. ¿Y vos? Y bueno, a veces uno es madre. Tiene que sobrellevar las cosas. Es como, hay veces que los chicos te preguntan, ¿ni comiste? Y bueno, a veces hay que decirles que sí, aunque no. Pero primero están ellos. A los que te alquilan la propiedad, sé cuánto que lo hacen y qué les contaste vos de tu situación. Ellos saben mi situación, que estoy sola, que estoy con los chicos, pero bueno, parece que no quieren, digamos que la dueña quiere todo el dinero juntos. Me dijeron que solamente quieren ese dinero de los dos meses el día viernes. De que si yo no abono en 48 horas a plata, va a estar el reclamo y van a empezar con el desalojo. Aumentó mucho. Porque yo estaba pagando 105.000 pesos. Y en un año me lo aumentaron a 353.000. Tengo que pedir ayuda a la gente, porque no llego porque son 700.000 pesos que tengo que entregar en 48 horas. Hace noche que no duermo. Porque es el techo de ellos. Es el techo de ellos. El miedo a que estén en la calle. El miedo a que sufran. Que es lo que no quiero. Como mamá trato de darle todo lo que más pueda. Y lo principal es el techo. Eso es lo principal.